Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues quedan dos minutillos para el partido de copa No aparece aquí porque justo hace un par de minutos Se me ha reiniciado el juego Y ahora no me aparece el partido de copa Es algo inexplicable Que Nordeus se ponga a hacer actualizaciones El primer día de temporada Esto es para flipar De cualquier manera yo me imagino que el partido saltará A ver si ahora se ve aquí Porque hace un momento si que se veía Pero ahora ni siquiera se ve El caso es que los de los amigos si que los veo Por lo tanto yo quiero pensar Que el mío en cuanto llegue a 29 Que queda un minuto pues saltará Bien juego con este equipo Mal rival me ha tocado para la primera eliminatoria 106 tiene Bueno jugadores bastante buenos Tiene un portero aquí de 18 años Con muy buena pinta Mira si que me salta Vamos a entrar No vaya a ser que A mi me ha dado tiempo de subir Al delantero Y de retocar pues A Adrián lo he retocado también Bueno tengo todo el equipo entero a tope Adrián lo he retocado Le he asignado el 30% Del máximo goleador Y en fin Le he subido los centros Los disparos Más o menos ha quedado bien Y el delantero Pues que casi lo he terminado No me ha dado tiempo de terminarlo del todo Me ha faltado subir la fuerza Y los regates Y disparo y definición Que me gustaría subirlo un poco más Lo que pasa es que tampoco Voy muy sobrado de descansos Venga sácate un buen pase La verdad es que no me gusta nada Tener que jugar Cuando estaba Cuando estaba subiendo a los jugadores Porque estaba Estaba ahora mismo subiendo a los jugadores Y no me gusta Pero ni un pelo tener que jugar el partido Pero bueno están todos a tope El único que falta con El único que falta con estilo Es trenzano Que la temporada que viene Pues Lo cambiaré Y ya tendré todo el equipo con estilo A Carvajal Lo mandé Pues yo que sé Al Polo Norte A que sacara un 4 en Copa allí Y esperemos que Bava Allá va Adrián Allá va Adrián Allá va Adrián Reciendo palo Todo ya Un Adrianazo Adrián se ha venido arriba Con el máximo goleador De la temporada pasada Tengo a Balba Que no me ha dado tiempo De subirlo Y esperemos que no saque Ningún 4 esta temporada Porque Ya sabe dónde se va Bueno me ha tocado He tenido mala suerte Porque me ha tocado el partido Con un equipo bueno Y encima me ha tocado Fuera Que no podía cambiar el partido de hora Y a las 10 y media de la mañana Que claro Yo me he levantado A las 6 y pico He mirado El sorteo He visto que jugaba A las 10 y media Y ya está Y me he puesto a subir Al delantero Pero El primer día Si te toca en tu campo Pues claro Puedes coger Poner el partido Por la noche Vaya por Dios Y tienes todo el Todo el día Para subir a los jugadores Pero si Si te toca a las 10 y media de la mañana Y te toca afuera Poco puedes hacer Bueno vamos a ver Que tal los datos 47 53 3 3 2 3 2 Ha tirado una vez más a puerta que yo Bueno Ha entrado el rival Ahora y ahí Adrián 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 Empieza Empieza genial Y Durán Durán No sé si va a durar mucho Porque yo sigo buscando al ariete Pero Si sigue tirando las faltas así Igual me replanteo lo del ariete Ay Esa Esa no ha estado bien fallarla Tampoco Vamos Tampoco hay que fliparse Porque teniendo todo el equipo entero a tope Es que Bueno y quien Quien iba a rematar ese corner Si no había nadie dentro del área Ramos con un 5,8 Ramos Me parece a mi que Ramos No entiende En que equipo está Y que cosas se pueden Y no se pueden hacer aquí Y una de las que no se pueden hacer aquí Es sacar Una nota de mierda Un 5,9 Todavía se lo perdonamos Pero Vamos a ver Como termina el partido Si terminamos en paz Y no tenemos que mandar Con Carvajal A Ramos Por ahora La efectividad Tremenda Pero es lo que digo Teniendo tantos jugadores a tope Suele pasar Que La efectividad Cuatro paradas De mi portero Ojo eh Que eso de las cuatro paradas De mi portero Y ninguna del suyo Eso mosquea De todas maneras Aquí lo importante Es pasar la primera ronda Y Ya veremos Que Pasa en la segunda Ya cuando tenga todo el equipo hecho Pero claro La primera ronda Es que Lo suyo en la copa Es que te pongan La primera ronda Facililla Otra vez Pues eso no me termina A mí de convencer Vamos a hacer una cosa Vamos a poner a Adrián aquí A ver si Durán Se pone en el centro De la portería A rematar el córner Y por lo menos Tengo a alguien Rematando el córner Porque Claro Si centra Por mucha habilidad De avalón parado Que tenga Si centra Pero no hay nadie Para rematar Pues El centro ya puede ser El centro más maravilloso Del mundo Vamos Trenzano Hace una pedazo De última temporada Increíble Bueno Robando balones Que eso siempre está bien Vigilando a Ramos Venga Javier Oye Incluso retocando A Adrián No he conseguido Subirle El estilo Al último Yo no sé Por qué Adrián Sube tan despacito El tema del estilo Pero Yo pensaba Que retocándolo Conseguiría llegar A los 6.500 puntos Y me he quedado Bastante lejos Ese pase Ese pase Es un sacrilegio No meter el gol Después de un pase Como ese Mira ves Ahora si estaban Metidos dentro Pues como que La habilidad De abalón parado Yo que sé Hombre La probaré En algún partido más No Pero Por ahora Los dos corners Que he lanzado Han sido Una Porquería Pinchar un palo Y Y Y cuando tira Una falta Se le activa La habilidad De lanzador De faltas Aunque me imagino Que la de abalón parado También le sumará Algún porcentaje Vaya por Dios A ver si la falla Si la falla Venga Hay Ramos Despejando A ver Ramos Cómo va Ramos Tiene un 6.1 Vale Salvado Ramos El cambio El cambio El cambio Que esta temporada Seguimos en plan Buitre Con los descansos Casi se me pasa Y Un descanso Es un descanso No 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 Ahí está Si Clinton En el minuto 77 Clinton No Hola Tío Qué mala suerte De todas maneras Un 2-4 Es un resultado Bastante interesante Necesita ganarme 0-3 Mañana Que pondré El partido Por la noche Para darlo En directo Y Ya tendré El equipo Prácticamente Subido Lo que me dé Porque Tampoco me quedan Ya muchos Descansos En el delante Será posible Esto Oye ahí Sarriá Salvando Al equipo Vamos Javier Oye pues Yo no sé Cuántas paradas Ha hecho El portero Pero Ojo con Durán Ojo con Durán Durán Me está Gustando Durán Me está Gustando Porque Ha tenido Dos Y las ha metido Las dos Una de falta Y otra en jugada Si lo poco Cuidado 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 Ahí está Si lo poco Que tiene Lo mete Ese jugador Va a triunfar En este equipo A pesar de que No es el que queríamos Ahora mismo Se tiene que sentir Poco querido Porque yo sigo Echando de menos Sigo echando de menos Al ariete Pero que vamos a hacer Si mete goles Y hace partidos Como este Pues se me olvidará Que yo buscaba Un ariete Y me conformaré Con el cazagoles Adrián Que se lleva El jugador Del partido No podía ser De otra manera Y se lleva Un 4% De velocidad Y un 1% De valentía Que no está Nada mal En general Ha subido Bastante Bien El equipo Trenzano Trenzano Ha subido Mucho Y Balba También ha subido Entradas Marcaje Colocación Y valentía Hombre Ahí está Todo defensivo Que Durán Ha subido Uno de entradas ¿Ves? Durán Uno de entradas Y uno de valentía A un delantero Que no tiene Ni entradas Ni valentía Porque son oscuras Las dos Esto sigue Yendo como el culo Bueno La copa Que me ha tocado Pues Os cuento Por aquí Anda Joaquín Que no tengo Yo estoy en la parte De arriba del cuadro Y por la parte De arriba del cuadro Tengo a Joaquín A Hernán Que se enfrentarían En la siguiente ronda Si pasan los dos Y poco más Porque la parte De arriba del cuadro Por aquí Termina aquí En este Hay muchos equipos Lo que pasa es que no los puedo enseñar Porque el juego va como el culo Ahora mismo Hay muchísimos equipos En esta copa De ciento veintitantos Por la parte de arriba Hay algunos Pero por la parte de abajo Lo de la parte de abajo Es Vamos En la parte de abajo Están Adrián Está el tailandés Que tampoco lo podemos ver Está David Está Luz Alfredo Por la parte de abajo Hay un montón de equipos Y aparte de esos Que son los conocidos Hay más equipos De ciento veintitantos Ya mañana En el directo Supongo que habrán arreglado Esta mierda Y funcionará Por ahora Vamos a seguir Con el Primer equipo Bueno pues aquí seguimos Con el primer equipo Esto sigue Fatal No aparece el partido No aparece absolutamente nada Yo Quiero pensar Que quedan dos minutos Para el partido Porque me parece recordar Que El partido Era a las doce cuarenta y ocho Pero vamos Que lo sé Porque Lo vi esta mañana Cuando estaba subiendo Los jugadores del equipo C Pero luego Cuando esto se ha estropeado El 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 iPad se me ha actualizado O sea Ha habido una actualización del juego Que yo no sé por qué Se me ha actualizado solo Porque nunca se me actualiza solo Cuando quiero que se actualice No se actualiza solo Y hoy Se ha actualizado el juego solo Sin yo decir nada Y a raíz de la actualización Ha empezado a fallar Por suerte El partido del equipo B Es un partido fácil Porque El partido del equipo B El partido del primer equipo Es un partido fácil Porque el primer equipo Ni siquiera lo he tocado El primer equipo está Pues como Como ha cambiado la temporada Y No he tocado nada No he subido a Genkes Tengo todavía los 948 descansos Tengo todos los tokens Lo tengo todo La copa Pues mira Por aquí abajo está el Operativi Que me encontraría con él Si los dos vamos pasando En cuartos de final Y hay más equipos Por abajo está el Dormund Que si sigo pasando Me encontraría con él El Dormund Cada vez va bajando más El porcentaje Me encontraría con él En semifinales Por arriba está el Conflict Está el Oblivion En fin En esta Hay muchos Liverpool Mira por aquí hay uno Esto tarda un montón Este tiene solo 99 Mira Parece que tengo buena memoria Todavía no son ni 48 Hay varios Liverpool En fin Está entretenida la copa Sobre todo Por eso Por la parte de abajo De mi cuadro Está el Operativi Y el Dormund O sea que Y por la de arriba Está el Oblivion Y el Conflict Bueno A ver si el equipo juega bien A ver cuando lo puedo subir Como hoy juego los dos partidos fuera Pues mañana Por fuerza Tengo que jugar los dos partidos En mi campo Así que los pondré los dos por la noche Espero mañana ya tener Los dos equipos terminados Todo va a depender De cuando arreglen esto Porque claro Ahora Ahora me da miedo De subir Sobre todo este equipo Pero el equipo El equipo C Tengo el problema De que ya me he gastado 100 tokens En cambiarlo por descansos Y me he gastado Alrededor de los 500 descansos Como vuelvan a resetear esto Como ya han hecho alguna vez Me voy a cagar en todo Porque como lo vuelvan a resetear Y pierda todo ese avance Yo Les voy a tener que decir cuatro cosas Pero que Estas cosas solo pasan en este juego De verdad O sea que el primer día de temporada Que todo está funcionando bien Hagan una actualización Y se estropee todo Eso de verdad es que solo pasa en este juego Un poco rebuscado Que el Manteca Le tenga que dar una asistencia A que te meto Y Que al final Termine siendo gol Pero bueno El caso es que claro Con lo Flojito que es el equipo rival Por lo menos aquí Si que ha tocado un equipo rival Flojo En la del primer En la del equipo C Es que Vaya Inicio de temporada Por suerte Bueno pues el equipo C Como tenía el patrocinador La temporada pasada Pues estaba todo el equipo entero A tope Y la verdad es que Han jugado bastante bien Es que el tema del patrocinador Hombre Esta temporada El que haya comprado El patrocinador Esta mañana temprano Se estará arrepintiendo De no haber comprado Tres Uno para que le den Los premios Y otros dos Para apoyar El buen funcionamiento Del juego Bueno mira Otro del manteca Porque vaya tela Pero la verdad es que El patrocinador Te da ciertas cosillas Eso de empezar La temporada Con todo el equipo entero A tope Porque hay una cosa Y es que El premio este Que te da Durante una semana Cada jugador Que se pone a tope Hace que se ponga Otro jugador aleatorio A tope Mira va a dar un pase De esos guapos Si va a dar un pase De los guapos Pues Yo no sabía Que ese premio Se mantiene La temporada siguiente O sea Si tú activas Ese premio El último día Tienes Que cada vez Que se te pone Un jugador a tope Se te pone otro más Durante la primera semana De temporada Yo como lo activé Lo activé El domingo Cuando quedaba una semana Pero no lo activé En el cambio de día Lo activé Once horas después Entonces hoy todavía Lo tenía Once horas activo Eso Y La verdad es que Es bastante útil Porque Ostras Como está jugando el equipo También es cierto El rival El pobre Poco puede hacer Pero si encima de que el rival Es un poco Es un poco malete A eso le suma Que precisamente hoy Mis jugadores No paran de dar Unos pases espectaculares Pues se juntan El hambre Con las ganas de comer Mira yo Lucas Hace tiempo Que no me cruzo Con el coño Porque tiene 74% Este Se ha tomado Lo de bajar El porcentaje Se lo ha tomado Muy en serio 74% Es mucho menos De lo que solía tener El João Lucas Eso sí Le están tocando Unas ligas facilísimas Ya ven Ni siquiera Se está cansando El equipo Si están En el descanso Están todavía Todos en verde 84% 87% 89% Están Vamos Como cuando eran jóvenes Bueno Allá va Manteca Sánchez Parece que voy a pasar Con los dos equipos A la siguiente ronda Hombre Me gustaría Por lo menos Con el equipo C Esta temporada Me gustaría Pelear un poquito Más la copa Y yo espero Que esta temporada Pueda Pelear Con los equipos Fuertes Ya Van a ser varios jugadores Los que tengo Todo va a depender De De como funcione El delantero Daros cuenta De que hay una cosa Uff Vale fallo Hay una cosa muy curiosa Que por ejemplo Hoy Adrián Ha hecho un partido espectacular La temporada pasada Fallaba muchísimo Que ha cambiado Ha cambiado el delantero Entonces Claro Tener un delantero malo Hace que El que está en la banda Pues No juegue tan bien Y al final No es solo Mirar los jugadores Individuales Puedes tener un jugador Muy bueno Pero si los que hay alrededor No están a la altura Ese jugador No te va a rendir bien Yo espero que Adrián Siga rindiendo Toda la temporada Como en el partido De hoy De Copa La verdad es que El delantero Para lo poco Que ha participado Tampoco le pedía mucho Yo pensaba que el delantero Iba a hacer menos Ha metido un gol de falta Y otro Prácticamente En la única jugada Que ha tenido Para meter un gol Pero teniendo en cuenta Que lo he tocado hoy Que lo he subido hoy Normalmente Cuando subes un jugador El mismo día Suele jugar bastante mal Y es que no las tenía Toda conmigo Con ese delantero Porque como lo tuve que fichar La temporada pasada Corriendo deprisa Pues se me acababa el tiempo Y no encontraba Muy, 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 muy Muy corto De descansos Cortos A niveles Premium He gastado más De los que pensaba En subir Al delantero Y Me queda que subir Un MC Y un central El central Ya lo tengo Vamos Que ya he subido Parte Y la verdad Es que el central Me está gastando Muy poco Descanso Pero He retocado Eso sí He retocado A Adrián He retocado A Clinton He retocado A varios jugadores Del equipo C O sea que Que no solo he subido Al delantero Por eso he gastado Tantos descansos Pero claro Me queda que retocar Al portero Me queda Bueno Me queda que subir El central Del todo Me queda que subir El MC Y el MC Es el que más me preocupa Porque los MC Se suelen llevar Unos pocos de descanso Y no estaría mal También darle un retoquillo A Antonio Vamos Pinta otra vez Pase de Materazzi Míralo Ahí se ha izar Lo que me acabas de fallar A ver si consigo Llevar este equipo Igual de bien Que estoy llevando El equipo C Lo que pasa Que llevar dos equipos Estando tan pendiente Es complicado Porque tienes que estar pendiente De la hora A la que sacan Los descansos directos Para subir un jugador Tienes que estar pendiente De muchísimas cosas Procurar hacer partidos Amistosos Para conseguir descansos En fin Que si te decides A llevar un equipo Bien Ostras Lo que acaba de fallar Joaquín Si era más difícil Tirarlo fuera Que meterla Mira Otro pedazo de pase Que va a dar Materazzi Desde donde va a dar el pase Desde su casa Míralo Dios Dios que pase No me falles eso Por el amor de Dios Como me puede fallar eso Si ha dado un pase Desde el área pequeña De mi campo Ahí se han pasado Tres pueblos Con ese pase En fin Que me lo llevo todo Se sigue bloqueando esto Como ha pasado en el otro Vaya desastre Me pregunto Por qué será el patrocinador Más barato En Apple Que en Android En Apple me cuesta 4,99 Y en Android 5,50 Bueno en realidad 5,49 Por cierto Esta temporada Han puesto La habilidad De atacante versátil Que en el equipo sello Para un MC Pues la verdad Es que me iría Muy bien Pero no sé Si lo pillaré Porque Que esta temporada Ya no me lo van a poner En oferta Y 5 euros A un 5 euros Este premio Sigue siendo el mejor Este si lo pusieran Al principio Y esta temporada Además Dan 50 descansos Por aquí 8 Por aquí 15 Por arriba Te dan otros 3 En fin Que te dan un puñado De descansos Que siempre Los descansos Vienen bien Aparte de estos porcentajes Que parece que no Pero Esos porcentajes Hacen que puedas retocar El equipo Pero que muy bien Y que suba Bastante El porcentaje General del equipo Pero bueno Ya veremos Ya veremos Lo que hago Tendré que hacer cuentas A ver Si puedo cogerlo En el equipo C Por ahora Lo vamos a dejar A ver si Esto se arregla A ver si espabilan Porque un domingo No mola Que te hagan esto En el juego Y más si es el primer domingo De la temporada De cualquier manera Mañana Pues bueno Ahora mismo no salen Pero supongo que para mañana Podré poner los dos partidos En directo Si no los puedo poner En directo Tampoco los voy a poder grabar Porque Yo sabía el horario De los partidos De hoy Pero el horario Del partido de mañana Si que es verdad Que no lo sé Yo me imagino Que esto lo arreglarán A lo largo del día No creo que mañana Siga esto todavía Mal Pero bueno Nunca se sabe Con esta gente Por ahora nada más Muchísimas gracias Por ver el vídeo Mucha suerte Aquí no sé Con quién voy yo Mucha suerte En vuestra primera Ronda de copa Llevar con calma Todos estos fallos Y mañana más Hasta luego Chau Chau